Con lo ocurrido la tarde de ayer en el estado de Guanajuato, creo que ya no queda la menor duda de qué estado es el más violento hoy por hoy. Fuerzas federales y estatales implementaron un operativo para tratar de detener a José Antonio Yepes Ortiz, el marro, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, lo que provocó un estallido de violencia. Esta dejó como saldo entre hombres del grupo criminal y policías 10 muertos y 5 lesionados. Las autoridades de Guanajuato informaron que como parte de la nueva estrategia de seguridad se aplicaron órdenes de aprehensión y cató en varios puntos del estado, lo que derivó en enfrentamientos con un grupo de civiles fuertemente armados que viajaban a bordo de varios vehículos en la zona de Jerecuaro. A las 14.56 horas, en Purísima de Zapote, Jerecuaro, se suscitó un enfrentamiento entre fuerzas federales y civiles, teniendo como resultado ocho civiles fallecidos y un policía federal lesionado. Más tarde, en San José, Aguazul, a Paseo el Alto, al dirigirse al apoyo hacia Jerecuaro, se localizó bajo el puente un vehículo incendiándose. Al arribar al lugar, elementos de las fuerzas de seguridad del estado y la policía militar recibieron agresiones con disparos de arma de fuego sin resultar elementos o civiles lesionados. Posteriormente, a la altura de la gasolinera, sobre la misma carretera se suscitó un enfrentamiento entre elementos de la Sedena y las fuerzas de seguridad del estado con sujetos que viajaban a bordo de un sedán color blanco y una camioneta Mazda color naranja, resultando dos presuntos responsables fallecidos y uno más lesionado. En este hecho, se aseguraron tres armas largas y un arma corta. A las 18.20 horas, en Apaseo el Alto, desviación hacia Jerecuaro, se localizó un trailer incendiándose. En el lugar, se presentó un enfrentamiento entre elementos de las fuerzas de seguridad y mando único de Apaseo el Alto con tripulantes de una pick-up color rojo. Resultado de este enfrentamiento, tres civiles lesionados, entre ellos un paramédico de suma, así como dos unidades policiales dañadas por impactos de proyectil de arma de fuego. Por lo anterior, a las 18.48 horas, en Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, se acudió a brindar apoyo e intervención de la policía ministerial ante 250 personas inconformes por el operativo de seguridad, seguramente arengadas por el cártel de Santa Rosa. Y en ese lugar, se aseguraron un vehículo de carga que había sido reportado como robado y que fue trasladado a las oficinas de la Agencia de Investigación Criminal, en Celaya. El secretario de Gobierno de Guanajuato, Luis Ernesto Ayala, informó que las corporaciones de seguridad del Estado continuaban hasta la tarde-noche de ayer realizando operativos conjuntos en diferentes puntos de la región Laja-Bajío y que se había ya restablecido el tráfico vehicular en la zona. Si ustedes se meten en este momento a Twitter y colocan Apaseo el Alto o Guanajuato en la sección de noticias, van a encontrar videos como este. Y van a encontrar también la queja y el susto de muchas personas y la exigencia de muchas otras hacia el delincuente Márquez para que haga algo. Exigimos seguridad en Guanajuato. Lo que pasó hoy en la carretera de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande no puede volver a pasar. Esto se salió de control desde que Miguel Ángel Márquez está gobernando y ahora es responsabilidad de Diego Sinué que tome cartas en el asunto. Necesitamos que se haga algo ya, escribe una habitante de esta zona. Está muy caliente Apaseo el Alto y el control del huachicol no deja entrar al cártel Jalisco Nueva Generación, dicen algunos de los usuarios en Twitter. Y hay un video en especial que quiero dejarles porque una persona pasa por el lugar, empieza a grabar, se suelta el tiroteo y aparentemente una bala lo alcanza mientras va manejando. Este es Guanajuato, el estado más violento del país hoy por hoy. Es un camión. Es un camión. Ah, es un camión. Esa de vuelta el camión. Abierta. Chicano. ¿Cuál fue? Con esa puta madre. No mames. Aquí vienen los hijos de su puta madre. Sí. ¿Cuáles son? Ahí van esos güeyes. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames.